¿Se dieron cuenta la mamazota que transfirieron para Cóndor? Wow, qué buena está. ¿Está esperando a alguien? Esto no me puede estar pasando. Valentina está aquí. Lo siento, yo llegué primero, despachala. ¿Pero ese es mi novillete en mi casa? Yo soy tu mujer y estoy en tu cama, ¿qué hacemos? ¡Eva! Ricardo, ¿todo bien? ¿Quién está aquí? Nadie. ¿Cómo que nadie? En serio, Valentina. Ahí no hay nadie, por favor. ¡ÓYEME!